Y bueno pues amigos el día de hoy vamos a estar aclarando un tema muy interesante porque actualmente Garena Frifere de nuestra región de Latam acaba de publicar la siguiente imagen que vamos a poder visualizar por aquí La cual les traigo esta información porque actualmente algunos jugadores han estado comentando que esto sería prácticamente el doble de diamantes lo cual claro está que no lo es Porque si nosotros somos bien observadores en la imagen nos dice recarga en pagostore.com y obtén el 10% extra de diamantes no nos dice el 100% recordemos que el 100% extra es prácticamente el doble de diamantes Pero en este caso nos muestra el 10% que de hecho ese 10% siempre estuvo disponible dentro de la página pagostore y de hecho para prueba de ello Vamos a poder visualizar por aquí que nos dice centro de recarga del 10% de bonos de diamantes como van a poder visualizar Para esto simplemente ustedes tienen que dirigirse a la página pagostore.com y por aquí vamos a tener que darle click en el cual nos estaría permitiendo ya sea iniciar sesión Por tu cuenta de Facebook, por cuenta de Google o por cuenta de beca o en este caso si quieres ingresar por número de ID También podrías estar metiendo tu número de ID en este caso yo voy a colocar mi número de ID para que ustedes puedan visualizar como estaría funcionando Una vez que colocas el número de ID al cual quieres recargar simplemente le das en iniciar sesión y automáticamente te estaría abriendo la siguiente interfaz En la cual vamos a poder visualizar en la parte de arriba que me muestra mi nombre y junto con ello por aquí me muestra lo que sería el 10% de bonos Que si nosotros recargamos 100 diamantes me estarían dando 10 adicional en este caso si recargo 310 diamantes me estarían dando 31 diamantes Así que con esto también les paso a confirmar que esto no sería un doble de diamantes para que no se vayan a estar mal informando Y junto con ello si nosotros regresamos a la publicación pues Garena Free Fire prácticamente ha cometido un pequeño error al ver publicado la siguiente imagen Ya que en los comentarios todos los jugadores están pidiendo el doble de diamantes así que lo más probable es que más adelante esté llegando un doble de diamantes Y al igual de ello invito a todos ustedes que puedan dirigirse a las redes sociales de Garena Free Fire y a dejar su comentario en el cual ustedes estén pidiendo también el doble de diamantes Ya que actualmente muchos jugadores están pidiendo el doble de diamantes y esperemos que realmente Garena Free Fire pueda poder visualizar todos los comentarios Que realmente pues todos los jugadores estamos pidiendo el doble de diamantes para que más adelante lo estén implementando De momento no tenemos información de cuando estaría liberándose un doble de diamantes pero por aquí les traigo la información para que ustedes tomen en cuenta Y no se estén mal informando pensando que esto es un doble de diamantes Ya por otro lado también les paso a mostrar el banner 100% oficial para nuestra región de la TAN de la ruleta mágica Que va a estar disponible del primero al día 23 de julio y junto con ello nos muestran el regreso de la UMP evolutiva Que por cierto por aquí nos muestran el emote exclusivo para que ustedes lo tomen en cuenta Pero no fue lo único que encontró dentro de los archivos del juego También estuve encontrando el banner de lo que sería el lanzamiento del pase bulla que llevaría por nombre para nuestra región Ciudad Track De hecho ya se los había notificado ahora temprano pero una vez más les paso a notificar alguna de las recompensas Junto con ello también para las personas que no hayan notado el día de hoy Garena Free Fairy acaba de implementar O acaba de agregar lo que sería la nueva arma evolutiva de la MP40 2.0 La cual rápidamente se los voy a pasar a notificar Y es que actualmente si ustedes ingresan al apartado de armas evolutivas efectivamente van a poder visualizar la nueva MP40 Que de hecho para ser más exactos lleva por nombre MP40 cromático Como van a poder visualizar el nombre y junto con ello nos muestran la animación Y de hecho les voy a pasar a mostrar rápidamente los detalles Por aquí tenemos en el nivel 1 lo que sería el nuevo aspecto que se estaría visualizando de la siguiente manera También vamos a poder cambiarle de nombre al arma Que en este caso si no quieres colocarle MP40 cromático Podrías colocarle cualquier otro nombre que de hecho esto lo vas a poder personalizar tú mismo Siempre y cuando ya la hayas obtenido Junto con ello también tenemos mejora de atributos Que en este caso nos muestran los atributos oficiales Para nuestra región de latán Más 1 de velocidad de disparo Más 1 de penetración de armadura Y menos 2 de velocidad de movimiento Como van a poder visualizar junto con ello tenemos en el nivel 2 Que de hecho en el nivel 2 ya nos estaría mostrando el anuncio de eliminación Que lo van a poder visualizar aquí en la parte de arriba Y tenemos la mejora de atributos Que en este caso no tiene menos 2 de velocidad de movimiento Sino que aquí ya tiene menos 1 de velocidad de movimiento Menciono esto porque en el primer nivel si nos muestra menos 2 Pero ya en el segundo nivel solo nos muestra menos 1 Para que ustedes tomen en cuenta la información Ya en el nivel 3 vamos a poder visualizar un nuevo aspecto Que de hecho por ahí lo van a poder ver Y vamos a tener disponible ya el reencuentro de eliminaciones Que es el reencuentro de eliminaciones Prácticamente sería esto que está visualizando en la parte de arriba En la cual nos dice que va a estar contando Todas las eliminaciones que tú estés realizando En duelo de escuadras y en BR clasificatoria Y en clásico también Aunque lamentablemente no nos especifica para otros modos de juego Como crea tu mapa o ya sea lobo solitario No nos especifica Así que lo más probable es que solo esté contando Las eliminaciones de duelo de escuadras Y BR clasificatoria y clásico Para que ustedes tomen en cuenta Si tú eliminas un enemigo en duelo de escuadras Aquí te lo va a estar colocando Y si eliminas en una segunda partida 3 o ya sea 6 enemigos Te lo va a estar ir acumulando Cuantos enemigos vas eliminando Siempre y cuando estés utilizando la MP40 evolutiva 2.0 Aparte yo vamos a poder visualizar Que en el nivel 4 tenemos un efecto de golpe Que sería el siguiente que están visualizando por ahí Tenemos mejora de atributos Que en este caso ya nos muestra más 2 de velocidad de disparo Como van a poder visualizarlo Y también vamos a tener atributos personalizados Que en este caso el atributo personalizado Quiere decir que le vas a poder equipar El atributo de otra arma MP40 evolutiva Así que tomar en cuenta esa información En el nivel 5 tenemos disponible el efecto de eliminación Que lo van a poder visualizar eso Que la verdad no se ve nada épico Pero de igual manera se los paso a notificar Tenemos el efecto de disparo Que sería el siguiente que están visualizando por ahí Tenemos el camino de balas Que de hecho sería este que están visualizando por aquí La verdad pues no veo tan épica Lo que sería esta arma evolutiva Pero de igual manera les paso a notificar Que por aquí en el nivel 6 Ya vamos a tener disponible un nuevo aspecto Más evolutivo Se podría decir Como pueden visualizarlo Tenemos desbloquear habilidades Que en este caso a diferencia de otras armas evolutivas Nos dice que cuando el PB de tu enemigo Este por debajo de cierta cantidad Infligirás más daño extra Como pueden visualizarlo Así que si tu enemigo tiene poca vida Vas a estar realizando más daño Con esta arma evolutiva Y junto con ello tenemos habilidades personalizadas Que en este caso si tu deseas Puedes equiparle la habilidad De la otra arma evolutiva De la otra MP40 Pero ya tenemos en el nivel 7 disponible Lo que sería el emote exclusivo Que sería ese que están visualizando por ahí Me gustaría que me hagan saber en los comentarios Si les gustó o no les gustó Tenemos el nuevo aspecto Y ya finalmente en el nivel 8 Vamos a poder visualizar Lo que sería el último disparo Que en este caso a diferencia de la M1014 Que nos muestra un escorpión grande Esto nos muestra simplemente Estos pequeños rayos Como van a poder visualizar La verdad no me gustó el último disparo Pero de igual manera se los paso a notificar Al igual de ello cada uno de ustedes También ya puede visualizar Toda esta información dentro de su cuenta Ya que esto ya se encuentra disponible Dentro del apartado de armas evolutivas Y bueno pues amigos Esta sería toda la información Que les traigo el día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!